Usted se refirió al tema, visitó el CRUG y el Intendente hablaba de la necesidad de generar posibilidades educativas. ¿Qué se puede ofrecer desde el área, teniendo en cuenta que Bragado es una zona de producción agrícola, ¿alguna carrera vinculada con esto? Bueno, estábamos hablando de la vinculación con las distintas unidades académicas nacionales y regionales. Tienen la UNOVA muy cerca, la del noroeste, pero está todo el sistema universitario. Yo les decía que hay 50 de 100 universidades que están en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 21 universidades nacionales públicas, 3 universidades provinciales públicas y 25 universidades privadas. O sea que la oferta académica es muy importante y por lo tanto es un tema de articulación y es una oportunidad para los jóvenes, para capacitar a nuestros jóvenes. Miren, los jóvenes que hoy están, los niños que hoy están en las escuelas y los jóvenes que están en los colegios, cuando tengan dentro de unos años alternativas de trabajo, van a tener trabajos de los cuales el 60% todavía no han sido creados. O sea, el 60 al 70% de los trabajos que van a tener los jóvenes dentro de unos años todavía no han sido creados. Este es el desafío que impone la sociedad del conocimiento. Este es el desafío que nos impone y por eso es tan importante ese centro que acabamos de ver. Y por eso es tan importante esa articulación con todo el sistema público, académico, de ciencia, tecnología e innovación. Porque precisamente la única forma de lograr los tres objetivos que ha planteado el Presidente de la República y la Gobernadora María Eugenia Vidal y que el equipo de Cambiemos le ha planteado al país, que es unir a los argentinos, hacer todo juntos, derrotar a las mafias y al narcotráfico, que en la provincia significa derrotar al sistema. Y de esta manera generar empleo en cantidad y calidad para derrotar la pobreza, que es la peor de las gerencias que hemos recibido, va a ser a partir de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, la cultura del esfuerzo, el trabajo, el agregado de valor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí se ve. Ahí se ve, digamos, un lugar, un ámbito en el cual se puede utilizar adecuadamente, porque es, digamos, un ámbito que va a permitir coordinar y articular con esa oferta académica, tecnológica que la región tiene, porque la región está inserta en un ámbito que es la provincia de Buenos Aires, que tiene todas estas capacidades. Y tiene un sector privado. Venimos a ver una empresa que tiene tecnología de punta, una empresa que tiene historia, una empresa que pudo sobrevivir durante 50 años a 14 quiebres de las reglas de juego y ahí está. Una empresa que lleva años, creo que 40 años, exportándole a Estados Unidos. Debe haber pocos casos, ¿eh? Miren que yo recorro la provincia y recorro el país. Debe haber pocos casos de una empresa que mantenga un mercado como el de Estados Unidos, proveyéndole su tecnología y su producto, que son sus molinos. Y una empresa que estuvimos recorriendo hoy, que sigue diversificando su producción, que, para sorpresa mía, no lo conocía, tiene aproximadamente un tercio del mercado nacional de máquinas cortadoras de césped. Entonces, fíjense cuánto se puede hacer. Entonces, este es un activo que tiene esta comunidad y que tiene esta ciudad. Y es repetible. Y es repetible porque no puede ser que sea un solo emprendedor. Pero simplemente, tomando ese ejemplo, y si se pudo, ¿por qué no se va a poder hacer más? ¿Y por qué no se va a poder propiciar más e incentivar a los jóvenes a través de los microemprendimientos tecnológicos, de los microemprendimientos, a partir de todo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, todo esto es lo que yo creo que se puede hacer. Y visualizo que eso es lo que me ha transmitido el equipo de gobierno, el intendente y su equipo, cuando me llevan a un lugar y a otro lugar. Pero, en concreto, ¿puede anunciarnos algo, alguna oportunidad para hablar? Porque, digamos, usted nos cuenta todo esto que nosotros lo conocemos bien y realmente lo valoramos. Pero, digamos, ¿hay alguna posibilidad para concretar nueva? Bueno, estamos viendo cuáles son las alternativas. Nosotros tenemos un conjunto de instrumentos, tenemos recursos, estuvimos hablando con el empresario sobre la implementación de la ley PYME y cómo le va a redundar en la ganancia de competitividad que le va a permitir mejorar su productividad y su colocación en los mercados. Tenemos un conjunto de instrumentos que Sergio Pérez Rossi viene trabajando con el equipo PYME de Nación de Cabrera y que son todos los instrumentos que están a disposición. Es decir, nos estamos poniendo en marcha. Entonces, nosotros desde el área de Ciencia, Tecnología e Innovación podemos hacer una articulación con el INTI, por ejemplo, o con el INTA, que ya están trabajando bien, pero con el INTI, con el CONICET, con las universidades. Digamos, hay una oferta muy importante y lo que hay que hacer es cruzar cuál es la demanda de Bragado. Por ejemplo, estábamos hablando hoy con el Intendente sobre el tema de empleo. Y sobre todo con el tema de empleo, el empleo joven. Digamos, donde hay una franja de jóvenes que están con serios problemas de acceso a empleo. Bueno, ahí tenemos nosotros nuestros programas de microemprendedores, de microemprendedores tecnológicos, programas para PYMES. Digamos, hay un conjunto de herramientas que estamos dispuestos a desarrollar. El tema es que tenemos que pasar esta etapa en la cual yo les comentaba al comienzo. Estamos abocados a la problemática de los sectores más débiles, de los sectores más sensibles. Y tenemos una problemática muy fuerte en el conurbano bonaerense, que la estamos abordando. Y estamos trabajando también con cada uno de los 135 intendentes, trabajando en esto. Cuando hablamos del tema de infraestructura, cuántos puestos de trabajo genera la obra pública, cuántos puestos de trabajo va a generar este plan de infraestructura inédito que está en la provincia de Buenos Aires, pero que ha abragado el impacto localmente y en la región y en su área de influencia. Y cuando uno mejora la infraestructura, mejora la competitividad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos derrotando la inflación, porque si bajamos la inflación, va a bajar la tasa de interés, y si baja la tasa de interés, va a aparecer el crédito. Hay problemas de vivienda. El problema de vivienda se sale con trabajo, con empleo y con crédito hipotecario. Y el crédito hipotecario va a poder ser extensivo y masivo cuando podamos tener tasas de interés y podamos tener un empleo cierto que le permita a la gente poder acceder al financiamiento que históricamente tuvo en la Argentina. Yo preguntaría acá en Bragado, y seguramente si fuéramos para atrás, cuánta gente hizo su casa con un crédito del banco hipotecario, montó su empresa con un crédito del banco provincia y realizó su emprendimiento con un crédito del banco nación. Y bueno, esto lamentablemente en la Argentina pasaron cosas que hoy nosotros estamos volviendo a poner de pie. Así que en este camino estamos trabajando. Además, con este tema de, desde el 10 de diciembre, que se empezó a ordenar todo el sistema administrativo de la municipalidad, nosotros hemos tenido muchísimos impedimentos por muchísimos subsidios que faltaban a su rendición y que hoy, a través de la enorme tarea que lleva adelante Leticia Calderón en esta área específicamente, estamos cerrando la asistencia del Gobierno Nacional, que como bien decía el Ministro, trabaja en equipo con la provincia y con el municipio, asistencia para emprendedores. Y en esta semana hemos logrado empezar a cerrar convenios que le van a permitir al Estado Municipal poder apoyar a muchos emprendedores. Y eso, es lo que decía el Ministro, es la tarea que venimos desarrollando con los distintos ministerios. Porque no es de un solo ministerio. Viene el Desarrollo Social, viene el Ministerio de la Producción, porque la decisión del Presidente y de la Gobernadora tiene que ver con ponerle dinero a los emprendedores, en la mano, a aquellos que tienen algún oficio, que quieren emprender una actividad. Y nosotros, desde el área del Ministro, con la articulación y con el asesoramiento de Sergio, vamos a lograr capacitar a nuestros emprendedores, que es un déficit que tenemos. Porque además del dinero que puede venir y el apoyo económico, si no los capacitamos, la Argentina tiene, el Ministro lo sabe mejor que nosotros. Estamos quintos en el mundo, en la capacidad de emprendedores, y sextos en los primeros que se funden, por el hecho de la falta de capacitación. De manera que es una tarea que hay que llevar adelante, es incipiente, pero es sólida. Yo estoy muy agradecido, Ministro, que nos haya visitado. Y bueno, es una tarea que tenemos que hacer todos juntos. Hay un pequeño, si me permiten, bocadillo, que quiero agregar a lo que el Ministro decía y a lo que el Intendente Vicente Gatica decía. Que el Bragado tiene un programa de desarrollo de proveedores que está llevando adelante Leticia, con mucha habilidad y contundencia. Pero además quiero decir que, por la escasez de recursos que tenemos, a partir de que hemos tenido una herencia difícil para poder ejecutarla, Bragado es uno de los 12 municipios de la Provincia de Buenos Aires que han podido tomar, digamos, ese programa y lo están ejecutando este año. Y con ese aprendizaje, digamos, que estamos haciendo, los municipios que son beneficiarios de ese programa, la idea es que podamos duplicar, triplicar en los años subsiguientes. Por lo demás, agradecerle. Me gusta ver algunas caras que hacía mucho tiempo que no veía por aquí. Siempre es un gusto volver al territorio. Y sobre la pregunta de Adriana respecto del centro universitario, es un tema sensible para Bragado. Yo sé que, estoy sabiendo, digamos, pero además soy consciente que estamos en un momento de desatar nudos atados durante mucho tiempo que van a permitir que nosotros podamos pensar mejor, estamos tomando conocimiento de cuestiones que se están resolviendo en las últimas horas y creemos que a partir, digamos, de desatar esos nudos hay posibilidad de articular recursos con universidades que tienen presencia en la provincia como para hacer cosas que tengan que ver con la agenda territorial. Porque otro de los programas que Alicia ha logrado gestionar, quiero confesar que Bragado es uno de los municipios que, perdón, que Leticia ha sabido gestionar. Bragado es uno de los pocos municipios que tienen, al menos en nuestro anterior ministerio hoy desdoblado, más de un programa. Digamos, esto también es una habilidad que quiero reconocer. Pero ese otro programa, que es el programa de agendas territoriales, tiene que ver con tu pregunta, digamos. Nosotros no le vamos a decir al territorio qué es lo que el territorio tiene que hacer, sino que nosotros tenemos la obligación de articular recursos de los ministerios para que en función de lo que el territorio define, nosotros podamos ayudarles y enfocar esos recursos para que la agenda a conjugar y a fortalecer sea la agenda de Bragado en este caso.